Para darle más tiempo a mi abuelo y a mi abuela ¿Dónde iría esta rapera si no saben de mí? Solo de leíste en el beat, desde que grabé un CD Pero no saben, no, el tiempo que invertí ¿Cuántos conciertos sabría? ¿Cuántas clases no asistí? ¿Cuántas colabos pedí? ¿Cuántas batallas de free? Si la familia jamás entendió que de monos significa ser un MC De no comer por viajar, de no dormir por escribir Por la estructura de un barrai, por fluir un skill Y me preguntas quién soy, si de la nada salí Ni te atrevas, carajo, si tú no estuviste aquí donde dejé Los mejores años de mi vida y entregué Tiempo, dinero y saliva, ¿te atreves a dudar?